Un niño llorando Como le dijo a mamá No quiero sanarme de esta enfermedad No quiero curarme, le pido al Señor Que no estare enfermo, que sienta dolor En todo mi cuerpo, pero mi oración Es que nunca sane de mi enfermedad Porque enfermo tú me besas de mí más Y de mí no te quieres apartar Porque enfermo me protege, me cuida Por eso es que no me quiero sanar Si tú sales luego tú me castigas Me lastimas y te pongo a llorar Y a veces me causas heridas Por eso es que no me quiero sanar Tu chiste arriba, la cobrando Parece que enfermo, tú me quieres más Siento tus caricias que tocan mi cuerpo Cuando están riendo, en mi enfermedad No se te fastidio cuando estoy corriendo Con mis compañeros A vida y jovial A madre querida Yo a ti sí te quiero Pase lo que pase Yo te quiero igual José y Zela Mis abuelos queridos Mamita te quiero Oye, Braulio, Durango Cris, ¿estás con nosotros? Como canta Luis Felipe Un sentimiento Quería estar enfermo Que trae la actitud Porque la inocencia Tiene la virtud De golpear el alma Con sinceridad Se siente seguro Con su enfermedad Todos nos cuidaban Que triste verdad Así piensa el niño ¿Y qué piensas tú? Yo sé que tenemos que corregirlos Y a veces le tenemos que pegar Pero con autoridad, con cariño Aprende de tu padre celestial ¿Qué tal que el señor te diera un castigo? Siempre, siempre que tú te portes mal Ven y ponte en el lugar de ese niño Te aseguro que tú vas a llorar Qué triste mi vida Que no la comprendo Parece que enfermo Tú me quieres más Ya no lo lastimes Porque está corriendo Déjalo que crezcas Déjalo jugar Dile que lo quieres Lo vivo todo el tiempo Que lo quieres sano Y que no llore más Qué triste mi vida Que no la comprendo Parece que enfermo Tú me quieres más Ya no lo lastimes Porque está corriendo Déjalo que crezcas Déjalo jugar Dile que lo quieres Lo vivo todo el tiempo Que lo quieres sano Y que no llore más Qué triste mi vida Dile que lo quieres Dile que lo quieres Dile que lo quieres Gracias.